Música De arriba va cuando busco otro cariño para olvidarte Si no lo encuentro, ¿qué le voy a hacer? ¿Cómo me voy a quedar? Tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regrese Este manaví, esta es la cumbia bonita Yo te quita, mátame esta tristeza Así como tú matas Música 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 Tengo una pena, que en mi alma Yo no bailo con que yo me estaba dando bailando No, no, no Música 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 Me tiene enamorado, me tiene trastornado Si es una cumbia también Música Para que siga bailando Música Música Voy a enamorar Música 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 Gracias.